Fuera Petro, también se escucha en Cane. Así sonó la arenga en el partido entre Colombia y Países Bajos por el Mundial Femenino Sub-20. El estadio Pascual Guerrero de Cali fue epicentro de las arengas en contra del gobierno durante el cotejo por los cuartos de final del evento orbital en el que las tricolores buscaban su clasificación a la semifinal. Al igual que como aconteció el martes 10 de septiembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla en el partido en que la selección Colombia de mayores obtuvo una importante victoria 2 a 1 ante su similar de Argentina por la octava fecha de las eliminatorias mundialistas. El Pascual Guerrero de Cali también fue epicentro de las protestas en contra del presidente de la república Gustavo Petro con el ya tradicional Fuera Petro. En algunos medios de comunicación radiales y redes sociales se hizo eco de las arengas en contra del jefe de estado de las que fue testigo presidencial la vicepresidenta Francia Márquez Mina, asistente al compromiso en el que el combinado femenino sub-20 buscaba su clasificación a la semifinal de la Copa del Mundo de la categoría organizada por la Federación Internacional del Fútbol Asociado FIFA frente a Países Bajos. En efecto, Márquez Mina, que ha estado presente desde el Parco del Coliseo San Bernardino en compañía del presidente de la Federación Colombiana del Fútbol Ramón Jesús Lula y el alcalde de la ciudad Alejandro, él en esta ocasión no presenció aplausos por parte de los presentes, sino abucheos al mandato que representan. Según algunos testimonios que trascendieron en redes, su reacción ante el incidente no habría sido la mejor. Así se dio el Fuera Petro en el estadio Pascual Guerrero. Mientras los fanáticos de la tricolor sacaron sus celulares y con las linternas comenzaron a generar un llamativo afecto visual en las graderías en la tribuna fiental y otras del escenario se escuchó por parte de los presentes el práctico en mención. En uno de los videos que rápidamente se hicieron mirarles se pueden apreciar el momento exacto en que los seguidores del combinado patio se pronunciaron contra el gobernante. Esta frase se ha convertido en una especie de grito de batalla de quienes se oponen a las iniciativas del primer mandatario y de paso han demostrado su descontento por la manera en la que ha afrontado los escándalos en su contra. Desde el presunto enriquecimiento ilícito de su hijo Nicolás Petro Burgos los casos de corrupción detectados en la UNGRE y ahora la supuesta violación de topes de su campaña en 2022. Llama la atención que el hecho se haya registrado en el máximo escenario deportivo en la capital vallecaucara porque desde los sectores afines al jefe de estado sacaban pecho en redes sociales de que justamente la sucursal del cielo era uno de los bastiones de los movimientos progresistas incluso desde el paro nacional 2021 en donde se registraron las más fuertes protestas contra el entonces gobierno de Iván Duque Marques. Cabe destacar que la primera vez que se registró esta protesta en un evento deportivo fue el 17 de noviembre durante el encuentro de Colón de Brasil por las eliminatorias en el estadio Metropolitano y justo cuando en aquella oportunidad estaba en la tribuna la primera dama de la nación Verónica Alcocer, esposa de Petro y su hija Arturena, que no aguantó la indignación y se retiró de forma momentánea de las instalaciones. Desde entonces en los partidos del elenco nacional como en otras actividades se han registrado estas expresiones de desaprobación en contra del ejecutivo. A dos años y un mes de que hubiera asumido el mando. Pese a que en sus redes sociales Petro ha cuestionado el origen de quienes se han manifestado su contra y los ha catalogado de ser hasta asesinos, esta vez fue en Cali en donde rechazaron su gestión con el famoso estribillo.